Buenos días, señoras y señores. Estamos aquí otra mañana más en Dr. Teresa Directo para informarles de los temas que más le preocupan a la población. Como bien ha dicho mi compañero, trataremos los temas de los más afectados en nuestra actividad, coeducación y especies invasores. A continuación preguntaremos a algunos lobatos qué opinan sobre la coeducación. Yo pienso que las niñas deberían ser iguales. Yo pienso lo mismo, porque no hay diferencia entre nosotros. Tienes razón, porque los niños y las niñas deberían ir todos al colegio como nosotros. Como bien han dicho todos los otros, yo creo que todos estamos de acuerdo en este tema. Y esto da paso al siguiente tema. Como bien ha dicho, daremos paso al segundo tema de la mañana. En Extremadura hay varias especies invasoras, por ejemplo el percasol, que ha invadido el pantano de Orellana y que se introdujo en la península ibérica hace mucho tiempo. También tendremos que tratar aquí el tema del medioambiente, dado que hay muchas especies en peligro de extinción. Y ahora Silvia nos va a explicar en qué lugar está la especie en peligro de extinción. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No voy a...? ¿Atención? 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 Gracias.